que es una aleación de varios metales, que contiene plata, estaño, cobre, etcétera, y pues que se ha utilizado durante muchos años porque pues tiene una gran durabilidad, ¿no? O sea, realmente yo he encontrado pacientes que llegan actualmente a mi consulta que tienen todavía amalgamas que dicen, uy, me las pusieron hace, no sé, 20, 30 años, una cosa exagerada, ¿no? Pero pues ahí vemos algunas cosillas, nosotros ahorita vamos a ver que puede llegar a ocasionar estas restauraciones que son tan duras y tan duraderas, ¿no? Y bueno, también pues actualmente se ha disminuido su uso porque pues hay materiales mucho más estéticos y que son menos lascivos hacia los tejidos dentales, ¿no? Entonces, pues realmente es como lo importante que hay que recalcar en esto porque pues la verdad es que actualmente ya no los utilizamos tanto, ¿no? Sí, hay muchos que no, ni siquiera ya las ofrecemos. Sí, no, yo no ofrezco. De hecho, en mi consulta, o sea, si acaso será de repente metal porcelana o algo así, pero pues de plano porque el paciente tal vez no pueda por economía, no sé, cualquier otra situación, ¿no? Pero sí, nada más en esos casillos muy puntuales. Y pues justamente vemos que pues este tipo de materiales de restauraciones se empezaron a hacer desde el siglo XIX, o sea, muchísimos años. Entonces, les digo, pues actualmente mucha gente todavía las conserva por su durabilidad, ¿no? Pero bueno, ahí en la imagen podemos ver un poquito también ya de esas complicaciones que nos traen las amálgamas, ¿no? Ahí vemos unas pequeñas, grandes líneas de fractura que se diseminan durante todo, digo, a lo largo de todo el órgano dentario, ¿no? Sí se alcanza a ver, creo, ¿no? Sí. Ok. Tanto evidencia científica como evidencia clínica de que pues no es el mejor material, ¿no? Entonces, de eso va esta plática, ¿no? De que veamos todo lo que le podemos ocasionar al paciente si nosotros le ofrecemos el metal como si fuera la mejor opción que hay en el mercado, ¿no? La cantidad que se utiliza ahí del mercurio pues haga daño a la salud. La verdad es que no lo hay, pero en la cuestión mecánica pues sí puede provocar problemas a los órganos dentarios, ¿no? Sí, o sea, las cantidades de mercurio que se usan y demás son mínimas que realmente no son tóxicas. Sí, no, 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 no es, no va por ahí el asunto, ¿no? De que hace daño y todo eso. La mayoría de estos dientes que tienen estas restauraciones muestran algún grado de fractura, ¿no? Ya sea a menor o a mayor grado. ¿Por qué? Porque pues hay muchas fuerzas de tensión, ¿no? Aquí en esta, pues en la masticación hay muchas fuerzas de tensión en los órganos dentarios, ¿no? Realmente se supone que todo, justo como vimos en la frase del doctor Pascal Mañé, tiene que funcionar de una manera pues orgánica. Entonces al nosotros meter un material ahí que no funciona de manera orgánica pues va a provocar algún fallo, ¿no? Y normalmente ese fallo no es en la restauración porque es un material muy rígido. Ese fallo se va hacia el órgano dentario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Para esto, para poder entender el por qué se dan estas fracturas, tenemos que saber que todos los órganos dentarios tienen cierto grado de resistencia a la flexión, ¿no? Entonces esto, pues normalmente las microfracturas que hay en el esmalte que se llegan a hacer por cualquier, todos los microtraumatismos que se forman durante la oclusión se van a detener normalmente en la unión dentino-esmalte. Que esta unión dentino-esmalte es una zona que va a estar entre el tejido justamente del esmalte y la dentina y ahí se van a detener normalmente todas lo que son las fracturas porque es una zona que es mucho más flexible. Entonces al ser una zona mucho más flexible, ahí como que llegan y topan las microfracturas y no dejan normalmente que pasen a la dentina. Hay ocasiones en las cuales sí llegan a pasar la dentina y es cuando empiezan un poquito a veces las sintomatologías, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender que tanto el esmalte como la dentina son tejidos que, bueno, más la dentina todavía. Yo la dentina es mi tejido favorito del órgano dentario porque justamente tiene una capacidad de regeneración, es un tejido que para mí es un tejido inteligente, la verdad, porque normalmente se regenera por sí solo, ayuda a que no se propaguen las grietas y todo eso, ¿no? Entonces todo el colágeno que tiene la dentina pues realmente nos ayuda a que todas estas grietas, si es que llegan a pasar esta unión dentino-esmalte, pues se redirijan hacia una zona en donde hay pues como mayor presión, pero también puede ayudarnos a que esto puede ser beneficioso o puede ser perjudicial, dependiendo de hacia dónde vaya nosotros, por ejemplo, hagamos una restauración y redirigimos la fuerza de la oclusión hacia una zona donde no hay tanta resistencia, pues lo que va a suceder es que se va a fracturar, ¿no? Entonces esto lo podemos, le digo, usar a favor o en contra, ¿no? Y pues bueno, aquí vemos esta imagen también que es del libro de biomimética del doctor Pascal Mañé, en el cual se observan todos esos cracks que les menciono o esas microfracturas que tienen el esmalte y pues ahí está la unión dentino-esmalte que aparece como DG, porque pues son las siglas en inglés, y pues ahí justamente es donde se detiene, ¿no? Entonces ahí cuando hay algún fallo en esa zona es cuando ya ahora sí nosotros podemos empezar a tener problemas, ¿no? Porque pues el paciente empieza con sensibilidad y todo eso, y pues a eso se le tiene un nombre que vamos a ver más adelante. Tiene un poco de flexibilidad la dentina en cierta forma a las cargas que el esmalte, ¿no? Exactamente, sí, justo, o sea, la dentina es la que tiene la mayor capacidad de justamente estar deteniendo todas estas, pues, microfracturas, porque tiene una resistencia a la flexión muy fuerte, ¿no? Entonces es justamente esto, imaginemos, por ejemplo, una vara de madera, ¿no? Pues tú la doblas y se rompe fácil, ¿no? Y tenemos una vara que es de silicón, pues la doblas y no se va a romper, ¿no? Eso es la resistencia a la flexión realmente. Hay diferentes tipos de resistencia a la flexión, pero pues hay que buscar siempre como lo más acercado a nuestros tejidos que se perdieron. Y bueno, siguiendo en la parte de justamente los metales, vamos a ver que tanto las amalgamas, bueno, en general más enfocado a las amalgamas, tienen algo que se llama coeficiente de expansión térmica. Entonces esto de coeficiente de expansión térmica es que a los cambios de temperatura el metal va a responder. Entonces tiende a expandirse, tiende a contraerse, dependiendo de justamente estos cambios de temperatura. Entonces pues esto provoca aún mayor tensión en el órgano dentario, ¿no? Entonces al provocar esta, pues, tensión en el órgano dentario, algo va a empezar a tener problemas ahí. Y si nosotros lo realizamos de manera intracoronal o en la estructura del diente, pues justamente va a perjudicar toda esa capacidad de resistencia que tiene nuestra dentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la resistencia, o sea, a la oclusión, la resistencia de estos materiales, pues es mucho más fuerte que el órgano dentario, porque pues es un metal como tal, ¿no? Entonces al momento en el que dos materiales están teniendo un contacto estrecho entre ellos, lo que va a suceder es que va a crear una interfase. Esa interfase lo que va a hacer es que nos va a llevar a justamente ver cuál tiene mayor demanda y cuál resiste más y cuál resiste menos. Es como una lucha ahí entre dos fuerzas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a perder? Pues obviamente el órgano dentario, porque no tiene esta resistencia de tal grado que tiene, por ejemplo, la amalgama, ¿no? O algún otro tipo de metal. Entonces, pues este es como lo importante de, por ejemplo, también cuando existe esta situación de un endoposte, que ahorita vamos a ver algunas imágenes que coloqué, está la fuerza de la oclusión y está todo el tiempo como peleando el órgano dentario con ese material y pues llega el momento en el que se fractura, porque pues obviamente el metal es más fuerte que él, ¿no? La tiene de perder el metal, pero siempre como que tienen buena, creo que todavía cargan con buena fama las amalgamas, ¿no? Que los pacientes dicen, pero es que esa sí me duraba, o tengo 30 años y yo quiero una igual. O sea, son personas que ya tienen la idea y no conocen los nuevos materiales y quieren así como que son más duraderas. Sí, o sea, porque, o sea, si el metal es un material como lo acabamos de platicar, un material muy duro que pues resiste el material, pero ¿qué es lo que queremos? O sea, yo también igual, algo que hago mucho hincapié con mis pacientes y les trato de cambiar como el chip, ¿no? De que, por ejemplo, les digo, a ver, ¿qué quiere usted que le dure? ¿La restauración o el órgano dentario? O sea, realmente es como esta parte, ¿no? O sea, la restauración sí te va a durar, pero tu diente se va a fracturar y pues lo vas a perder al final de cuentas, ¿no? Entonces, puede ser que sea una fractura mínima, pero también puede ser una fractura que sea de gran riesgo. Ah, te decía, doctora, que aquí en estos casos, pues sí, el material resiste, pero la lleva a perder el diente. Sí, exacto, justo es eso, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en esta tabla que este es un estudio que se realizó de la supervivencia de 12 años y pues si no vemos que la amalgama, pues dura más tiempo, ¿no? Esto es lo que nos reporta, pero también tiene mucho más riesgo. O sea, 10 veces, o sea, 10 a 1 veces la posibilidad de una fractura de una parte del órgano dentario y una fractura completa del órgano dentario, ¿no? Entonces, ahí vemos como, sí, tal vez dura más una amalgama, pero ¿a qué costo, no? Ahora sí, como la frase de, pero ¿a qué costo? Realmente sí hay mucho más riesgo de fractura en una amalgama que en una restauración con resina, ¿no? Y bueno, aquí vemos que, por ejemplo, digo, ahí es una amalgama que me llegó a mi consultorio. ¿Cuántos digan, o sea, la verdad, ahí pongan en los comentarios, ¿cuántos vemos esta amalgama y dicen, está súper bien sellada? Ahí la voy a dejar, aunque no tenga anatomía, ¿no? Yo lo llegué a hacer, o sea, yo lo llegué a hacer tanto en la carrera como en los primeros años de práctica general, pues lo llegué a hacer, ¿no? La verdad es que veía una amalgama y me decía, no, pues está bien sellada, yo ahí la voy a dejar. Y pues bueno, la quitamos y vean ahí lo que me encontré en esa amalgama. Se ven ahí micro fracturas que están ahí por debajo en la dentina, perdón, y pues en el esmalte también tenía una fractura por la parte lingual, ¿no? Entonces, digo, sí, ahí vemos por ahí una coronita que también ya se cambió actualmente, pero pues sí quería como poner este ejemplo de esta imagen de justamente cuando quitamos la amalgama lo que encontramos abajo, ¿no? Y pues justamente también nosotros vemos que también hay otros estudios en donde nos mencionan que hay hasta 29 veces más de riesgo en este tipo de materiales de fractura que, pues, una restauración con resina, ¿no? Y bueno, aquí también vemos también, este es de otro pacientito mío, que, pues, vean la gran fractura que se ve ahí en ese órgano dentario. Todavía también lo pudimos salvar, pero todavía le falta ponerle su restauración indirecta, entonces por eso no puse el caso, porque todavía está en terminamos, pero esta parte es bien importante porque ahí vemos justamente cómo está la amalgama. Nosotros podríamos ver, vean, o sea, ni siquiera se ve como que está filtrada o algo, simplemente se ve el diente pigmentado, pero la microfractura ya se fue hacia allá y el pigmento justo también migró hacia esa zona, ¿no? Entonces, pues, justamente eso es lo que provocan este tipo de restauraciones que, pues, son, pues, fracturas, ¿no? Este también junto a un familiar muy cercano tuvo este tipo de restauraciones y dijo, oye, ¿qué crees? Comí algo y sentí que se me fracturó el diente. No, pues, llegó y, o sea, el diente ha partido completamente a la mitad y tenía una amalgama. Entonces, es algo bien, bien común que suele llegar a suceder y, pues, bueno, por ejemplo, aquí vemos cómo se da la propagación realmente de estas fracturas en lo que les dije que es la, este, a través de justo todo lo que son las estructuras dentales, los tejidos dentales y, pues, vemos que ahí, este, a través de un diente intacto, pues, normalmente, pues, se tiende a detener, ¿no? Como vimos en la unión dentina esmalte, pero ya cuando hay algún otro mecanismo que nos esté ahí estorbando, pues, se va a propagar esta fractura y va a llegar hasta el, hasta la pulpa, ¿no? Hasta el nervio dental. Entonces, pues, aquí lo que va a suceder es que, pues, va a empezar el paciente con algunos, este, síntomas que es lo que se llama el síndrome del diente fisurado fracturado. Entonces, este, pues, es un paciente que tiene dolor, no ves tu caries, nada más ves microfracturas, este, o fracturas ya francas y el paciente tiene mucho dolor, ¿no? Entonces, también con todos estos materiales, este, biomimétricos que utilizamos actualmente, también logramos mejorar muchísimo esta sintomatología del diente fracturado. Entonces, pues, aparte de todo esto de utilizar materiales que, este, pues, sean biocompatibles con el órgano dentario, también tenemos que evitar realizar una eliminación excesiva del tejido dental. ¿Por qué? Porque también nosotros, al momento en el que nosotros preparamos el órgano dentario, limpiamos, vamos, este, si nosotros quitamos más tejido del que no debemos, pues, ¿qué podemos provocar? Que, pues, se pierda esta dureza del diente o esta capacidad que tiene de regeneración y, pues, se va a fracturar también, ¿no? O sea, si no le ponemos, este, un material que lo refuerce, si fresamos de más, etcétera, pues, también vamos a provocar el fallo de esto, ¿no? Entonces, pues, realmente esto es bien importante que sepamos hacerse eliminación selectiva de caries. Entonces, sabemos que hay, hay cierto grado de caries que podemos todavía, este, conservar y que simplemente con el hecho de que nosotros eliminemos toda la forma de que esta caries pueda nutrirse nuevamente, no va a crecer porque la dentina, como les dije al principio, tiene una capacidad de regeneración impresionante. Entonces, la verdad es que es un, es un tejido muy, muy noble que, pues, se regenera por sí solo hasta ciertos grados, ¿no? Y, pues, bueno, aquí vemos también esta, esta imagen que esta encontré ahí en, en Google, este, y, pues, ahí se ve, o sea, el franco, ¿no? La, la amalgama con muchísimas fracturas y, pues, este, esto justamente aparte de crear estas, estas, pues, fracturas, también puede ayudar a que, pues, por ahí entren las bacterias y se vuelva a formar caries. ¿Cuántas veces no hemos quitado una amalgama que se vea así ya desajustada realmente y le abre y por debajo está ahí un tejido reblandecido horrible que ya hay que quitar y muchas veces sí podemos, este, llegar hasta hacer comunicación pulpar, ¿no? Y, pues, si no hacemos un recubrimiento pulpar directo o indirecto, pues, tenemos que mandarlo en dodoncia. Sí, yo creo que ya hay tantos materiales que ya no se justifica poner amalgamas actualmente tanto biocompatibles que son tan biocompatibles. Exacto, sí, 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 justo, este, en la cuestión económica la verdad es que no, no hay como tampoco la, esta, esta justificación como tal, porque, este, pues, realmente no, pues, económicamente tampoco conviene porque nosotros se supone que deberíamos de pagar por un servicio en el cual pasen a recoger nuestros restos de amalgamas y todo eso, pero eso es que también en los, en los centros de salud tampoco ya es tan viable que coloquen las amalgamas justamente por esto, porque, pues, como tienen que pagar un servicio para que pase a recoger los restos de mercurio y todo eso, pues, encarece todo. Entonces, realmente te sale más barato poner una, una resina. Es más, o sea, la verdad es que hay resinas súper económicas, este, que, pues, es, o sea, yo digo que podrán colocar sin problema en los centros de salud, y, pues, cuánto, para cuántas resinas nos dura un cómpulo, o sea, muchísimas. Entonces, realmente la verdad es que no hay como justificación, ¿no? Por ejemplo, hay, bueno, siguiendo en la, en la parte de esta, de, de las fracturas, este, pues, como les comenté, pues, ahí veces sabemos, ¿no? Que se provoca dolor y sensibilidad al morder, ya el diente está lastimado, está fisurado, y, pues, también existe esta parte, ¿no? Del, como les dije, el síndrome del, del, del diente agritado, pero, pues, también hay un, una parte en la cual ya esa fractura ya es franca, o sea, no nada más es de que se ve ahí la línea, sino ya se fractura, y, pues, vemos que, este, ahí en esa imagen les puse como los diferentes tipos de fracturas que podemos encontrar en, en los órganos dentarios, y, pues, este, realmente las primeras, en la primera, pues, vemos que están como pequeñas líneas de fractura, nada más, ¿no? En la, en la segunda imagen, ahí es donde ya podemos ver la, la parte de, que hay una cúspide que está fracturada, en la siguiente ya nada más es la parte oclusal, la siguiente ya es la parte oclusal, pero también la parte del, este, de la raíz, y la última, pues, es una fractura solo de la raíz, ¿no? Que este puede llegar a suceder en casos de, de endopostes. Y, bueno, aquí este, les quise poner esta diapositiva, porque la verdad es que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que estamos platicando, ¿no? De que, actualmente, la colocación temprana de materiales que sean biocompatibles y restauraciones adhesivas, este, nos van a ayudar a que nosotros podamos mantener el órgano dentario todavía mucho más tiempo en cavidad oral que, este, y de tener este, este círculo catastrófico. Justamente en, en biomimética hay mucho este, este término, ¿no? Del círculo catastrófico. De que es, este, abres tú la cavidad, le pones una, este, una restauración de amalgama. Después de esa amalgama. La espiral de la muerte, ¿no? Exactamente, sí, todo, todo es el, el llamado espiral de la muerte. Este, nosotros con estos materiales logramos detenerlo o, o simplemente agregar un paso extra antes de que llegue como el final, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que es bien importante también que nosotros sepamos cuándo abrir una cavidad que no deberíamos, sino más bien solamente eliminar el tejido que está, este, si la, si la, si la caries ya, ya hizo el trabajo de, de justamente hacer esta cavidad, pues ya ni modo, no hay de otra más que eliminar todo el tejido que esté afectado, la dentina afectada, y este, y pues eliminarla esta parte y restaurar nosotros con, con, este, estos materiales biocompatibles. Pero si nosotros vemos que hay una caries que está inactiva, que tiene, o sea, yo también tengo pacientes que tienen caries que están inactivas desde hace años, de verdad, años, y no han avanzado esas caries. Este, digo, ya es cuestión de cada, de cada, este, criterio de cada dentista, si le, este, decir es hallar o no, porque pues sabemos que ambas, ambas cosas son, este, son viables, pero, pues sí, justamente, es bien importante que nosotros tengamos esto en cuenta antes, ¿no? Y ya si nosotros vemos un, este, un material metálico, que nosotros veamos, o sea, lo primero que pensemos es, tengo que quitarlo antes de que haga daño al órgano dentario, y si ya lo hizo, para limitarlo, ¿no? Entonces, este, también en la parte, esta parte de, justo que los pacientes que tienen mucha sensibilidad, pacientes que ya viste que hay, este, microfracturas francas ahí en el órgano dentario, y el paciente tiene sensibilidad, dolor, etcétera, muchas veces no está necesario hacer un tratamiento de conductos. Muchas veces con el simple hecho de nosotros realizar un sellado dentinario inmediato, colocar, este, resinas que tengan refuerzos de fibra de vidrio, nuestras fibras de polietileno, etcétera, podemos evitar que ese paciente siga teniendo la sintomatología del diente agrietado, ¿no? Y bueno, ahí les puse unos, unos casos clínicos que, que, pues, son míos. Entonces, realmente, este, este, ambos tenían amalgamas previas, en el segundo, este, sí se requirió un, de hacer un, un tratamiento de conductos, pero en el primero no lo realizamos. Este, muchas veces nosotros vemos ahí, en la primera imagen, vemos que, pues, ya está súper cerca de la pulpa, ¿no? Entonces, este paciente se le realizó sellado dentinario inmediato, se reconstruyó el diente con, ahí vemos la fibra de polietileno, este, resinas reforzadas de fibra de vidrio, y, pues, realmente, ahí vemos que el paciente no tuvo sensibilidad posoperatoria, este, y, pues, el órgano dentario ahí sigue, ¿no? Entonces, no hubo necesidad de colocar una base ni nada de eso, simplemente utilizar los materiales que están, van a sustituir justo esta parte de lo que son los órganos, digo, los, los tejidos dentales que ya se perdieron, ¿no? Más parecido que los metales, sí, yo, más parecido que los metales. Sí. Exactamente, un poco más parecido que los metales, y, pues, está aquí en, en la otra imagen, ahí sí requerimos una restauración indirecta, ¿no? Porque, pues, ya el tejido dental que teníamos era muy, este, muy, muy poco el que teníamos realmente. Pero, bueno, con su biobase y, y su restauración indirecta, el, el órgano dentario quedó perfecto. Y, pues, bueno, aquí ya vemos justamente la parte que acabo de, de mencionar, que es el tratamiento de, del síndrome del diente agrietado y de todas estas fracturas por, justamente, los metales. Y, pues, vemos que, este, vamos a, a realizarse ya un entrenado inmediato, este, en ocasiones, pues, a veces, esto, esto también es un poquito controversial, porque hay algunas corrientes en que nos dicen que hay que eliminar la fractura y hay otras que no. Yo, la verdad, soy partidaria de que no se tienen que eliminar, a menos que, de, que de plano ya me quede menos de un milímetro de esmalte, este, para que yo no pueda, este, poderlo, este, salvar ese pedazo. Pero, bueno, igual es cuestión de criterios. Y, este, pues, también las resinas actualmente ya son mucho más parecidas a los tejidos dentales. Tenemos, este, resinas tipo dentina, resinas, este, tipo esmalte, que nos van a ayudar justamente a poder, eh, eh, pues, sí, restituir estos, estos tejidos dentales que ya, ya se perdieron. Refuerzos de fibras de polietileno, que amamos la fibra de polietileno, el ribón, el llamado ribón, este, para, para justamente reforzar esto. Y, justo, apenas, eh, vi un, justo un TikTok, no sé de, hay un, hay un arquitecto, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, o sea, un arquitecto, el arquitecto más famoso de TikTok, que nos enseña cosas así de, este, de cómo construir casas y todo eso. Apenas subí un video en el cual también ya en, en, en las casas y todo eso están creando, eh, están metiendo un tipo de estas fibras. La verdad, no sé de que son de, no creo que sean de polietileno, pero a lo mejor es algún otro, otro, otro material, pero meten fibritas que son más resistentes a la flexión, justamente para esto de que cuando, en los temblores y todo eso, pues tengan mucha más resistencia, este, los edificios, ¿no? Este, entonces, este, pues justo esto, este mismo principio lo estamos utilizando actualmente en los órganos dentarios, porque es un material que es muy biocompatible, ¿no? Nos ayuda justamente a lo que vimos al principio de la presentación, que es a la resistencia flexural. ¿Y enrique está hecho de fibras de, con el que está hecho la, el chaleco antibalas? Sí, exacto. O sea, la verdad es que es, es, es una fibra que todos, todos amamos, ¿no? Amamos utilizarla. Este, también hay, eh, he visto como que hay algunos colegas que utilizan las fibras de vidrio para, para estos, o sea, las fibras, las, las de, es que no quiero decir marcas, ¿o puedo decir marcas? Sí. Sí. Ah, bueno, la de Angelus, ven que es la, la fibra de, de vidrio, o sea, esa es fibra de vidrio, esa es otra cosa completamente, este, porque no tienen las mismas, este, capacidades de resistencia justamente, y también el tejido no está, no está dispuesto de la misma forma. Entonces, no es lo mismo utilizar este tipo de fibras a las fibras de polietileno, no es, es distinto completamente. De hecho, lo podemos ver nosotros hasta en el momento en el que nosotros sacamos un rebond y está blandito, o sea, literal como una tela, como menciona, y la fibra de, de vidrio que sacas tú de esa ya está, está durita, o sea, no, no, no es, no es lo mismo para nada, ¿no? Entonces, igual también si la fibra está más y está más caro. Sí, 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 realmente sí. Entonces, este, bueno, y la, en cambio, por ejemplo, las resinas reforzadas con fibra de vidrio traen las fibritas, o sea, traen las fibritas por sí solas, que es lo que ayuda a que este, este material sea mucho más compatible con la dentina, porque es muy parecido a ella. Y este, justamente, pues también hay ocasiones en las cuales tenemos que hacer nosotros una protección cuspida, porque pues ya necesitamos reforzar un poco más ese, ese órgano dentario, y en, hay algunos también que dicen que tiene que ver mucho la, la parte de, este, la habilidad manual, ¿no? Del, del, del restaurador, este, pero pues yo sí hay muchas veces en las que lo utilizo, ¿no? No sé si es porque no tengo mucha habilidad manual para reconstruir toda una cara oclusal, o sí, porque yo, yo me siento mucho más segura colocando, este, una, una protección cuspida, ¿no? Y, pues, eh, justamente, el, el motivo de esto, de realizar un tratamiento y eliminar, eh, la, todo lo, lo metálico antes de que, de que provoque algún problema, es que justamente, eh, ayudemos a evitar requerir endodoncia, o al final, pues, la pérdida del diente, ¿no? Digo, el tratamiento de conductos, sí, este, también sabemos que llega a debilitar mucho el órgano dentario, porque, pues, ya, a final de cuentas, es un órgano dentario que ya no está vital, ¿no? ¿Tú recomiendas que si nos llega un paciente y trae amalgamas, aunque se vean perfectas y se vean bien ajustadas y que no existe interfase, recomendarle que se las cambie por todo esto que nos platicaste? Sí, justamente, o sea, yo, yo llegué a un paciente, o igual con mis alumnos, saben que, este, llega un paciente con amalgama y ya digo, ellos lo ven como un tratamiento más, ¿no? Para mi clínica, pero realmente es, este, o sea, ayudar a que el paciente vea justamente esta parte de los, los contras que tiene el que él siga teniendo esa amalgama y conforme pase el tiempo, pues, el daño va a ser aún mayor, ¿no? Entonces, siempre yo sí recomiendo a mis pacientes que, este, hagamos este cambio de amalgamas. La verdad es que la gran mayoría, este, deciden que sí. Yo creo que se dejan llevar también un poquito más por la, por la parte estética, ¿no? Pero, este, sí, o sea, muchos de ellos ya llegan con sensibilidad y todo eso y le digo, no, pues, es que es la amalgama. Les cambio, les pongo todos estos materiales de restaurar el diente y santo remedio. Entonces, dicen, ay, doctora, no, tiene toda la razón y pues, sí, realmente es, es lo que estaba provocando el problema, ¿no? Y cuando los ves como radiografías, como las que vimos atrás, que les ves el poste metálico, también les dices cambiar la corona, remover ese poste. La verdad es que sí, la gran mayoría de las veces es lo que, es lo que realizamos. Digo, y la gran mayoría de las veces que llegan a este tipo de postes, la verdad es que la corona también está ya bien desajustada, porque justamente hay, o sea, los materiales no son, es más, no son ni biocompatibles entre sí. O sea, el cemento que utilizamos para cementar el, el endoposte, no es el mismo que justamente el endoposte ni que el diente. Entonces, empiezan a crear interfaces y la verdad es que eso se desajusta porque se desajusta en algún punto, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las veces llegan con este tipo de restauraciones que ya están desajustadas y pues hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, no, hasta la fecha no, es, es, es raro más bien que llegue, yo creo, alguien que le acaban de hacer este material y tú le digas, no, ya hay que cambiarlo, pues, no, o sea, realmente es, pasa a través del tiempo, ¿no? Este, de que hoy ya empiezo a sentir dolor y todo eso, pero pues ya pasaron algunos cuantos años y pues hay que cambiarlo, ¿no?